Jánera Lilio Ramírez Sánchez de 22 años de edad permanece desaparecido desde el pasado domingo a las 11 de la mañana. Según lo indicó la progenitora del hombre, este sufre de trastornos mentales y debe ser medicado por su salud, situación que preocupa más a los familiares. Que salía a coger brisa y que iba a visitar al papá. Yo le dije que no, que no fuera porque la madraza y el papá iban a ir a visitarlo y que no fuera. Y yo le dije, no, yo voy a salir a coger brisa, quiero ir a coger brisa un rato. Pero pues cuando ya me dijo que iba a poner el papá yo me tranquilicé porque él siempre ha sido acostumbrado a visitar al papá y luego ha vuelto a su casa. Pero en vista de que el día lunes, el domingo no llegó y el día lunes pues ya me levanté, me fui a mis quehaceres de mi trabajo y ya cuando salí de trabajar entonces me dediqué a buscarlo en las partes donde él podía haber frecuentado y nada de noticias, nadie sabe nada de él, nadie lo ha visto. Entonces pues hice la desesperación y tuve que venirme acá a poner la denuncia en la fiscalía porque usted sabe que ahora hay mucha maldad y ven a los pelados así. Hay personas que podrán decir, no pobrecito ese muchacho, la maldad existe y me lo pueden golpear. General Hidro Ramírez es natural de Buenaventura y reside con su familia en el barrio El Cristal. La denuncia de desaparición fue instaurada ante el CTI de la fiscalía con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. La maldad existe y me lo pueden golpear y él es un muchacho que no se mete con nadie, es esquizofrénico pero no es agresivo. Y él actualmente es por lo que está en la crisis y le dio por salir, porque él cuando ha salido ha llegado a su casa. Él toma un, se le suministra un medicamento controlado y no toma, no le recibe alimentos a nadie. Eso es lo que me preocupa, que él no le recibe a nadie, va donde la madrastra no recibe alimentación, va donde la tía tampoco, va donde la abuela tampoco. Asimismo pidieron que cualquier información la den a conocer a los teléfonos celulares 317-305-8909 o al 318-758-8133.